¿Qué es la terminal de la red eléctrica? ¿Qué es la terminal de la red eléctrica? Los muchachos que vinieron a trabajar nos han cambiado los transformadores donde nos va a mejorar un 60% la capacidad de energía y eso nos va a dar pie para nosotros para alumbrar mejor las calles, para poner mejor iluminación en las plazas, en los lugares públicos para que la seguridad nocturna también funcione bien. ¡Gracias! ¡Gracias!